Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fermín Sánchez y esto es La Tripa. Hoy les traigo un recetón que es una leyenda. Todo norteño ha oído hablar del pollo loco y hoy les voy a decir cómo se prepara. Y también vamos a preparar la pieza clave en el pollo loco, las salsas. Salucita con un buen mezcalito, el que a ustedes les guste. A mí me gustan todos. Vamos a comenzar con la salsa verde para la cual vamos a echar un dientito de ajo, tomate verde. Aquí tenemos el chile, calculando que no se nos pase de picante. Sus trocitos de cebolla y empezamos. Poco a poco iremos agregando un poquitito, solo un poquito de agua y sal al gusto. Por último vamos a agregar, mira nomás, mira nada más. Este es un aguacate en perfecta maduración, listo para comer. Y le quitamos el huesito, tipo técnica de la frutería González. Este, es una frutería donde crecí. Bueno, no crecí en la frutería, no mamás. Era una frutería que estaba cerca de mi casa, cuando estaba niño en Nuevo Laredo. Lo tienes que ir agregando dependiendo de qué tan espesa quieras la consistencia. Por último echamos un poquito de cilantro. Y aquí quedó la salsa del pollo loco, la leyenda. Bueno, vamos a comenzar con partir los ingredientes y ponerlos en la procesadora. Fíjate que dice una amiga que hay dos cosas que no te pueden faltar en la vida, un consolador y un procesador. Entonces si no tienes, compren uno. Esta no le vamos a poner agua, porque ya el jitomate suelta muchísimo. Muy bien, qué rico se ve. Ya que tenemos poquito espacio, echamos un trocito chiquito de cebolla. Pues esto ya quedó, pruébenla, que esté bien de sal, que esté bien de picor. Esto ya está al punto, está quedó un poquitito picocita esta, pero ya verán que su taco lo va a agradecer. Ya tenemos las salsas listas para el pollo que se está haciendo. Les voy a enseñar a preparar el marinado del pollo loco, el secreto. Piña, naranja y ajo. Su toquecito de azafrán, salecita y pimienta. Camaradas, este pollo quedó delhi. Se impregnó, estuvo cerca de seis horas, más o menos, marinando en estos jugos. Empezamos con el lado de la piel, siempre con el lado de la piel. El fuego es nuevo, está apenas haciéndose la bracita. Hay que esperar a que suba la llama y queme un poquito la costa del pollo. Así es esto. Listo. Esto ya está, un poquito más. Y nos la llevamos para adentro. Listo amigos, aquí tenemos ya perfectamente bien cocinado nuestro pollo loco. Así que vamos a pasar a hacernos un taquito y a disfrutar. Miren nomás, perfecta. Le voy a echar su salsita roja, su salsita verde, plumoncito y su toquecito de sal. Ahí quedó, pollito loco, a disfrutar. A la hora de la verdad. Vamos. Yo soy Fermín Sánchez, esto es la tripa. Yo soy Fermín Sánchez, esto es la tripa.